Hoy vamos a ganar un saludo a mi compadre niño Luisillo, después de su hijo chico, mi compadre caballo y de conquería, la chota niño Marajuaco, este tema va a ser más a San Marajuado capital, niño Luisillo, este tema va a ser subido a las páginas de su hijo chico, se llama la cumbia de alza con todos. Vamos, cuando movilizas el tipo de vida, el abate, el caballo, el todo va a ser más a San Marajuado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!